Música 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 No se acuerdan ni más cualquier tipo de pase cuando venimos rapeando, acá lo vienes consultando, ¿te cuencho? ¡Tiempo! Ey, es verdad, vos entraste a la ronda y quedaste destituido. Ey, es verdad, mi pija es ilegal y tu culo es ambilloso de lo prohibido. ¿Entendés? Porque sale así nomás tu freestyle que no le da al compa. Vos querés rapear pero con tu mente no das más y tus piernas se acalambran, ¿entendés? No aguantan y tus frimas que ya fracasan, ¿entendés? Ey, hay que descartarlo porque soledito es... Cuéntame, se va, ¿eh? Ey, ey, se va a melvir, se va a melvir, ey, oeste nunca va a fluir, ¿entendés? Va a partir y más, va a entender que tu culo en esto nunca va a perseguir porque sabés que como tu expansor ella se va a extender. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, el que perdiste, se acalera por sabido. Ey, vos adictos a la pija es verdad y tu mentalidad. Ey, absoluto de lo prohibido no sé cómo era. Ey, lo olvidé, pero next documenta ya se libra y no concuerda. una sola siempre erra o capaz que más este se hace el piola pero te descartas porque nunca comprobas que cuando va la ronda entras no acotas sos lo mismo que siempre pero versión doble F no se ha parecido y que no te cueste porque yo soy de cuestión pero la cuestión acá es que no vienen los de celeste vos sos gorra, entendés y con la primera parecida este me dice que soy gorra si perdona lamento guacho no te ponga la gorra que eso no te da el talento cuando lo hacemos así tranquilos siempre lo rimamos cuando lo hago vos sabés que lo hago siempre lo preguntamos te voy a tirar una cosa para que no te vayas a descansar muy contento acá hay un mensil, un ensil, vos sos lo que es muy intenso acá lo hacemos cuando siempre lo quitamos tiramos la rima que viene siempre tiramos por eso preguntamos cuando rimamos bien nosotros lo hacemos no se que es la charla pero vamos a mocharla y asi vamos a seguirla rimando con toda la fluidez pa que sepan que nunca vamos a progresar y asi vamos a seguirla rimando con toda la fuente si 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 a lo que pasa ahí 2, 3, 2, 1 a esta cuestión un bebé y ahí va yo